La primera parte de la temporada final de The Crown llegó finalmente al gigante del streaming Netflix. Sin embargo, el príncipe Harry se niega a ver las imágenes del accidente en el cual falleció su madre, la princesa Diana, persona en la cual está centrada esta primera parte de la temporada final. Todos los detalles los voy a contar aquí. Soy Joel Griffith y esto es La Mordida Royals. La primera parte de la temporada final de The Crown El príncipe Harry se niega a ver la primera parte de la temporada final de The Crown en donde se recrea el accidente de tráfico en donde falleció la princesa Diana el 31 de agosto del año 1997. Información confirmada por el medio internacional SpaceX. La última temporada de la exitosa serie de Netflix retrata los últimos días de Diana en medio de su romance con el productor de cine Dodi Alfayet hasta su muerte en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto del año 1997. La difunta princesa interpretada por Elizabeth de Vicky es representada de manera extraña en algunas escenas como un fantasma hablando con su ex marido, en ese entonces el príncipe Carlos, interpretado por Dominic West y su ex suegra la reina Isabel, también interpretada por Imelda Stoughton. En las imágenes en las series también se muestra cuando despiertan a Harry para contarle que su madre había fallecido en el accidente automovilístico en París cuando estos Harry y William estaban junto a la familia real británica en las vacaciones de verano en el castillo de Balmoral en Escocia. La serie también recrea la conversación final que hubo entre Harry y Diana antes del fallecimiento de esta cuando el príncipe Harry tenía tan solo 12 años. Una fuente le dijo al medio, debido a la naturaleza sensible del contenido de los próximos episodios de The Crown es comprensible que el príncipe Harry haya decidido no ver esta temporada. El príncipe Harry ha hablado a menudo sobre el dolor que sufrió tras la pérdida de su mamá y cómo se vio afectada su salud mental. Si hay una pregunta que surge por los espectadores es ¿Cómo Harry y Meghan Markle pueden trabajar de la mano con Netflix cuando estos producen The Crown? Sin embargo, la fuente insistió, no hay rencor hacia los creadores del programa ni hacia Netflix. Los Sussex no fueron consultados por nadie afiliado a la serie o Netflix y no se le enviaron historias ni episodios avanzados para su aprobación o discusión. El hermano de Harry, William, también dejó claro a las fuentes que no verá The Crown. Sin embargo, la nueva temporada de The Crown acaba de salir y ya está siendo criticada. La escribana real Sally Bader Smith escribió en el Daily Telegraph sobre la escena puntual en la que Dodie Alfayette le pide matrimonio a Diana de Gales en París. No hay ningún indicio de que Dodie Alfayette realmente le propusiera matrimonio, aunque pudo haber tenido la intención de hacerlo con el anillo que compró, señaló. Bader Smith también comentó que todas las señales que envió Diana sus últimos días de vida cuando estaba con Dodie dejó claro de que no tenía interés y ninguna intención de cansarse con el hijo del multimillonario creador de Harrods. De la misma manera, también es totalmente falso que el príncipe Carlos le rogó a sus padres para hacerle un funeral de estado a Diana, ya que fue la propia reina Isabel II que envió la necesidad de rendirle homenaje a la fallecida princesa de corazones.